¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué pasó con eso! ¡Me amo, me amo! ¡Órale! ¡Dáquenlo! ¡A ver, yo quiero preguntar, ¿el beso fue de telenovela o fue de verdad? Lo repetimos, corte, corte. ¡Repetimos el beso! ¡A ver, espérenme! ¡Beso! ¡Espérenme! ¡Beso! ¡Beso! ¡A ver, espérenme! ¡Vale! ¡No, espérenme! ¡Es que si el beso... ¡No, ale! ¡Espérenme! ¡La Guzmán, espera! ¡Pérame! ¡Pérame! Yo tengo varias dudas antes del beso real, porque vamos a volver a pedir beso, porque vamos a volver a pedir beso, pero espérame. Es que en la cápsula, él dijo que una mujer, como tú, le puede enseñar muchas cosas. ¿Cómo qué cosas? Yo le puedo enseñar a ser feliz. ¡Ajá! A ser una buena pareja. ¿Sí? Sí. A que traiga dinerito a la casa. A que sea un hombre, porque yo necesito un hombre de verdad. ¿De verdad? No. Sí. A que me está contando Ale que tiene rato de que no llegue un hombre de verdad. Oye, también a mí me lo dijo Larry. Lo que te estaba diciendo. Lo que te estaba diciendo aquí ahorita. Ahora hace un rato que no nos toca, ¿verdad? Ahí lo dijo ella. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, mi Ale. ¿Podemos ver el beso real? El beso, el beso. Real. Un beso, un beso real. ¿Real? ¡Aaah! ¡Una! ¡Luces! ¡Vamos! ¡Eis! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!